¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Dame! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Una pa' arriba! ¡Abringos de costaña! ¡Me gustaron una vez! Ota Ota Amo ya Down ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Down ¿Qué pasa con Llan? Down Alzame Al inadol Un buen jeito ¿Z Zuba? ¡Gracias! He's coming to dance. There it is, there it is, there it is. ¡Gracias! 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 Oh, are you shooting a video? Yeah. You can use mine, it's already roaming. Because I wanted to make a sunset video of it. Alright. Maybe I should put it down. Nah. I'll just put it over there. I'll just put it over there. I'll just put it over there. What are you doing? I'll just put it over there. Oh, I'm time to put it over there. You relax! I'll just put it over there. Mi lupa, mi lupa no puede dar Mi lupa, mi lupa Mi lupa, mi lupa, mi lupa Mi lupa, mi lupa Mi lupa, mi lupa, mi lupa Mi lupa, mi lupa, mi lupa Mi lupa, mi lupa, mi lupa